Con el 100% de las actas de casilla contabilizadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP del Instituto Estatal Electoral para la elección de gobernador, se confirma el triunfo virtual de Alfonso Durazo Montaño de Morena con el 51.5% de la votación contra 35.6% de su contrincante más cercano, Ernesto Gándara Camú, de la alianza Vapor Sonora, integrada por PRIPAN y PRD. Desde las 11.30 de la noche, cuando se dio a conocer el resultado del conteo rápido, la tendencia ganadora a la gobernatura del estado fue para Durazo Montaño. La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Guadalupe Tadeizabala, informó los números que arrojó el sistema del conteo rápido, que tiene un nivel de confianza del 95%, por lo que los resultados mostraron una ventaja contundente hacia el candidato Durazo Montaño, con 52.4% y su contrincante más cercano, Ernesto Gándara Camú, de la alianza Vapor Sonora, registraba 37.7% de la votación. Votación obtenidos por el candidato puntero Francisco Alfonso Durazo Montaño, no se sobreponen con las de sus contendientes, razón por la cual puede confirmarse una clara tendencia de votación a su favor. En tercera posición se encontraba Manuel Scott entre 41.1 y 5% de la votación, minutos antes de que comenzara a funcionar el PREP. Durazo Montaño se proclamó como ganador de la elección y realizó un festejo en la Plaza Emiliana de Subeldía con simpatizantes y militantes de su partido. Por todas y todos los honorenses, pero primero por ellas y ellos, encabezaré un gobierno honesto, incluyente, tolerante, pero sobre todo humano y decente. La participación ciudadana en esta jornada electoral fue del 43.9% inferior a las pasadas elecciones de 2018, que fue del 51% del total del padrón electoral. Después del mediodía de este lunes, las actas ya estaban contabilizadas al 100%, confirmando su triunfo virtual. Con imágenes de Mauro López, Mónica Miranda, Meganoticias.